¡Hola chicos! ¡Es chicas! ¡Hola! ¡Hola chiquitilina! Estamos en... Garden of Bambam. ¡El original! ¡Yeah! ¡Yeah! El original de Roblox. Para un padre que busca a su hijo desaparecido, el tiempo es un asunto delicado. Haz clic en el reloj para adelantar el tiempo. ¿Lo oye en el reloj? Sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? Chiquita, se puso todo oscuro. ¿Qué pasó, Coti? No lo sé, chiquita. ¿Es en primera persona? Sí. ¿Por qué te veo tan chiquito? Yo te veo también chiquita. Yo veo como que soy un gigantoide. ¿Quién sabe por qué se ve así, verdad, Coti? Mira, te estoy viendo así, hacia abajo. Yo también. Bueno, chicos, ya estamos aquí en el jardín de niños Garden of Bambam. Ya habíamos jugado este capítulo, chicos, pero estaba muy bugueado ese juego y pues apenas era cuando empezaba el juego. O sea, cuando recién salió. Así que este, chicos, está más basado al real y parece que estamos en el real, Coti. Parece, chiquita. Dice aquí que con el shift corro, pero ¿cómo voy a andar oprimiendo el shift si estoy jugando con esto? Es el RT de Coti. Con él se aceleras. Ah, ok. Agarras con el B las cosas, Coti. Perfecto. Ah, puedo agarrar este bote de basura, Gigi. Así que vamos a abrirla aquí, chicos. Muy bien. Bueno, yo voy siguiéndote, bebecita. Vamos a agarrar el dron, Coti. Ah, es igual. Es igual, pero si se fijan, están los gráficos bien padres. Se ve bien bonito. Oh, se ve bien padre. Este está casi 100% real que el otro. Bueno, ¿qué falta? A las pilas, Coti. Hay que ir por las pilas. Las pilas, las baterías, las baterías. Esas estaban por donde? Acá, acá, acá. Tú agarras esa y yo agarro la de acá. Está acá. Ahí está, una batería. Ahí está. Listo. Ya tenemos el dron. Ahí viene, ahí viene el dron. Ahí viene. Tú, tú prende este botón, Coti. Con el Y, hazle clic ahí. Y yo a este que está acá. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va este. Clic, clic. Muy bien. Listo. ¡Mira! Ahora. ¿Quién es? Es la pájara. Es Sopila. La Sopila. La Sopilote. La Sopilote. Ay, no. Aquí es donde nos tenemos... Ay, no. Ok. ¿Y es igual? Es igualito. ¡Mira! Pero hay que subirse ahí al juego igual. No, no. Este es basado al real, Guti. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tengo miedo. Guti, busca los huevos. Hay que buscar los huevos. Aquí hay un huevo. Sí, pero no quiero encontrarlos. No quiero encontrarlos. Son seis huevos, chicos. ¿Puedo tocar el agua? Sí, sí, sí. No pasa nada, Guti. Aquí está este. Tres. Llevamos tres. Cuatro. Llevamos cuatro. Cinco. Falta uno. Yo me quedo aquí arriba, chiquita. Yo te espero. Falta uno. Pero es que no es como el otro, Guti. Este sí es como el real. Ahí agarraste el último. Es que yo no sé cómo es el real. Ah, es que no has jugado el real, ¿verdad, Guti? No, 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 me da miedo. Uno. Dos. Ya encontramos todos. Ya ni me di cuenta. Tres. Qué miedo. Cuatro. Cinco. Estoy escondido. Nos falta uno, Guti. Falta uno. ¿Cuántos son? Falta uno. Son seis. Nos falta uno, chicos. A ver, busquemos. Pensé que ya habíamos completado. A ver, a ver, vamos a buscar. Creo que hay uno por acá, ¿no? Ah, ese ya lo agarraste. En el árbol. Acá está, Guti. Aquí en la banquita. Aquí está. Oh, oh. Vamos a ponerlo. ¿Dónde está Guti? Es seguro escondió Guti. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Aquí estás. Pero sí, sí. Procedo a esconderme. Aquí estoy. A ver, vamos a ponerlo. Ahí está. Ahí no. Ahí no. ¿Qué pasó? ¿Por qué abrió la boca? ¿Qué? ¿Y ahora? ¿Eh? ¿La tarjeta? Ahí está. Tienes que agarrarla. La de la boca. La tengo. Vamos a... ¿Te acuerdas, Guti? Que hay que ponerlo acá. Sí, sí, sí. Pero tengo miedo, sí. No te tengo miedo, pila. Yo sí, un poquito, pila. No te preocupes. The end is here, Guti. El fin está aquí. Mira, aquí está bamba. Vamos a ponerlo aquí, chicos. Mira, chiquita. Aquí hay una compu. Y aquí esto se abre. Sí, Guti, pero hay que activar acá. Ya no te acuerdas, Guti. ¿Qué onda contigo? No, es que el miedo me está controlando. A ver, que rompa esto. Ahí está. Cliqueamos. Ahí está. Ahí se abrió. El martillo, Guti, el martillo. Voy, voy, voy. Martillo, martillo, martillo. Ah, eh, ya lo tengo. ¿O qué? ¿Ya lo agarraste? Pues es que ya no está. Se me hace que lo agarré a través de la puerta. Ah, sí, a lo mejor ya lo agarraste, Guti. Entonces vamos a... Ya sabes a dónde. A la muerte y destrucción. No, no sé. No, no sé. No sé, no sé. Ay, chiquita. No pasa nada, Guti. No pasa nada. Muy bien. Chiquita, te veo mucha parrita. Sí, Guti. Estamos en años. Opila, quieta. Quieta, quieta, opila, quieta. Eso es lo que tú crees, Guti. Ay, mira, tiene manos. Bueno, ya. Uh-oh. Tiene huellas de manos. Entonces aquí hay que activar cositas. A ver, espérate, ¿esto qué? Hay que activar esto. Para que bajen las... Las... Ah. Ah, los asientos. Ahí ten cuidado, Guti, de que no te caigas, eh. Vete ahí a las asientos. ¿Cómo le haces? Con mucho cuidado. Ponte. Sin brincar, ¿verdad? Sí, sin brincar. ¿Ahí estoy bien? Sí, ahí estás bien, Guti. Ahí está. No te muevas, Guti. Bueno, muévete tantito, muévete tantito. Con el... Con el... Va... Con la banca, con la banca. Ahí te estoy viendo en la mera orilla. Bríncate. Vamos a poner los colores, chicos. Ay. A ver. Ah, el color de cada uno. Sí. Este es naranjita. Se tarda un poquito esto. Sí, sí, sí. Estoy... Yo lo estoy viendo. A ver. Naranjita. Ahí está. Este no me acuerdo. Este es rosita. Este es verde. Esta es blanca. Este es rojo, ¿no? Ya está en rojo. Ah, no. Lo moví. Ya estaba bien, Guti. Sí, estaba bien. Blanca. Ahí está. Este es rojito. Ahí está. Este... No me acuerdo, chicos. Pero, pues, ahorita sale. Este es como... Sí, creo que sí. Es azul, ¿no? ¿Qué falta? Azul. ¿Y el otro? El del culo. ¡No, hombre, Guti! Le pusiste naranja. Este es rojo. Ah, me pasé uno. Ahí está. El rojo. Ya, ya. Ah, ah. Ya se abrió. Tengo miedo, chiquito. Tengo miedo. A ver, Guti. Listo. Ten cuidado, porque ahí viene Opila. Vente aquí conmigo. Vente aquí conmigo. ¿Dónde está Opila? Ahí viene, ahí viene. Ah, ¿y luego? ¿A dónde nos tenemos que ir? Ahorita va a salir un... Un... Un puente, Guti. Pero ten cuidado con el puente. No te vas a caer, ¿eh? Ahí, nada, que me caigo yo. ¿Dónde está el puente? Porque ahí viene Opila. Es que ahí viene, ay, Dios. Es que se tarda en reaccionar esa cosa, chicos. Chiquita, ahí viene Opila. Ahí... ¡Ah! Ahí está. Vente, 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 Guti. Vente, vente, vente. Aplástale. Digo, vente, vente, vente. Con el... 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 Dale, 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 vente. Guti. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Ya, ya pasé, ya pasé. Vámonos, 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 vámonos. Ahí está. ¡Ay! Se cayó. Se cayó. ¡Ay, sudo ahí, Guti, sudo ahí. Hombre, chiquita, está... Ay. O sea, que ese puente sale y luego otra vez se vuelve a meter y te caes. Ay, no, hombre, chicos. Es que tengo que... Ay, no, no, no. ¿Qué, qué, qué? Chiquita, las patitas de Opila, mira. Ay, qué miedo. No se vaya a subir por ahí, Guti. Sí, sí, sí. No, no, no. Vámonos, vámonos. Vámonos, Guti. Uy, esa parte está bien tensa, chicos. Ay, ay, ay. No, y las que siguen. Mira, bambalena. Bambalena, bambalena. Es que esto era lo que estábamos viendo, ¿verdad, Guti? En el intro. Aquí. Sí, 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 ahí adentro. Vamos a ver aquí. Está el fondo, mira. Esto es lo que se veía, el... Uga, uga. Capitán Fiddles. Uga, 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 uga. Uga, uga. Capitán Fiddles 6, dice. Bueno, entonces ya estamos aquí, chicos. Aquí hay que activar ese botón, Guti. Y ese botón, ese botón se activa con un botón misterioso que está aquí abajo del escritorio. Ah, ya lo vi. ¿Cómo supiste? Ah, porque pues ya todos ya hemos visto el juego, Guti. Ahora vamos a traer el dron. Que vengan los drones. ¿Cuánta el dron? Con el V, con el X pones el dron. Y aquí vamos a... Y ahí aléjate, Guti, porque acuérdate que lo que sigue ahí. No, 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 no me acuerdo, no me acuerdo. No se acuerda. Guti no se acuerda, chicos. No, no me acuerdo. ¿Dónde me tengo que alejar? ¿De dónde me tengo que...? Ay, quédate, quédate. Pániqueada, güey. Me estás asustando, me estás asustando. ¿Qué? ¿Por qué no jala? Que no le atinaste. Sí le atiné. Ay, no voy a salir con que esté... Ah, es este, yo creo, es esta cosa. Ahí está. Me faltaba eso, chicos. Ay, chiquitilina, qué miedo. Sí, es que todo está bien sospechoso, chicos, y me da mucho miedo a mí también. Que hay que ser, que hay que ser. Ahorita que venga el elevador, Guti. Se tarda mil años en venir, claro que sí. Por mientras es el Vicky Dance, Guti, para que todos te vean. Pero está muy oscuro. Y no puedo porque tengo la vista en primera persona y se mueve el cursor. Ah, sí es cierto, no se puede. Mira, ya, te llego aquí el... Ya te brinco, Guti. ¿Pero cómo subimos? Eh, ¿no? Se abre la puerta. Ok, entonces aquí, ¿qué? ¿Hay que activar esto, no? Ah, no. El de acá, ¿no? Esta cosa queda. Sí. Ahí está. Ahí está. Estamos aquí, Guti. Ay, Guti, estás muy pegado conmigo. Pues sí, abrázame, que tengo miedo. Abrázame, chiquitilina. No, Guti, tú sé valiente en la vida, Guti. Ay, no, chiquitilina. Ya está bajando esto. ¿Qué fue? ¿Qué está pasando, Guti? ¿Qué? Alguien se echó un eructo. ¿Qué fue? ¿Qué, qué, qué es? Ahí está. ¡Jumbo Josh! ¡Eh, no! ¡Jumbo! ¡No! ¡No, no, no! ¡Dejame! Y se acabó. Aún no salió, mi Guti. Ay, no, chiquitilina. No, no, chiquitilina. Play, 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 play. Y así fue el primer capítulo, Guti. ¿Dónde está Guti? Yeah, yeah. Chiquitilina. Lo acabamos, Guti, yeah. Lo acabamos. Pero está bien padre porque es nuevo. O sea, se ve real, ¿eh? Se ve muy bien, chicos, ¿eh? Está bien padre. Me gusta mucho porque... Sí, claro. Está igualito que el original, Guti. Sí, 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 sí. Ay, tengo que limpiar el control porque está todo sudado. Guti, no, Guti. No me quites el Vicky Dance, Guti. Ah, perdón, perdón. No te vi. Bueno, chicos, entonces nos vemos hasta mañanita. Ay, me equivocé. ¿Qué equivocaste? A ver. Ahí está. Diagonal. Piqui, 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 taz, 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 taz. Bueno, chicos, entonces nos vemos hasta mañanita. ¿Y qué? quiero mandar unos saludos ah bueno saludos saluditos porque me los encontré ahorita hace un ratito antes de grabar este juego en otro juego y saludos para Johan y a su sobrino Axel saludos para que rollo jajaja así se llama y saludos para México 8273 y para Marco 123 Chapulín saludos está bien por si Guti pues no sube video pues ya mando los saludos en este video si 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 no yo les vuelvo a mandar allá es que me los encontré jugando claro que si ah bueno está bueno Guti entonces chicos ahora si nos vemos hasta mañana los queremos mucho digan en los comentarios si quieren que juguemos el capítulo 2 y lo jugamos este todavía no sale pero está el capítulo 2 del juego original si quieren que lo juegue y que sufra con dolor y martirio lo jugaremos claro que si adiós adiós nos vemos mucho bye 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 y 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